... Hay otros proyectos por supuesto aquí, sabemos que el bosque y la cercanía con el lago de Salto Grande, que está acá un paso nada más, también es una posibilidad que ya se está trabajando de alguna manera y bueno, en algún momento vamos a tener la posibilidad de descubrir una maravilla que hay oculta allí en el bosque. Nosotros el otro día nos metimos un poquito y bueno, no lo podemos divulgar mucho porque sabemos que están trabajando, pero contanos un poco, describirnos ese paisaje realmente y con qué se va a encontrar la gente en un futuro quizás no muy lejano, porque la verdad el recurso está, quizás hay que adaptar algunas cosas para la seguridad sobre todo y para que la gente pueda recorrerlos, pero la verdad es una maravilla ese sendero con esa cascada termal que realmente nos impactó, se nos cayó la mandíbula como se dice a veces, porque no podíamos creer ver semejante caída de agua y agua termal, ¿no? Es así y bueno, es una tercera etapa que nosotros también la tenemos planificada y ahora vamos a ponernos a trabajar en esa tercera etapa. De hecho ya estamos teniendo alguna factibilidad y estamos trabajando en la parte del sendero, en ese bosque que está aquí nomás, estamos a algunos metros de ese bosque, donde hay un arroyo que se forma con el descarte del agua termal y que aquí nomás a 200 metros termina desembocando en lo que es el lado de Salto Grande con una vista privilegiada de lo que es la represa de Salto Grande. Así que bueno, ahí estamos trabajando también con profesionales en la materia para poder desarrollar y poder identificar las especies nativas dentro del sendero, que el sendero sea accesible, poder tener un par de puentes dentro de ese paseo para poder contemplar y sacar fotografías a esa cascada que vos decís que es una cascada hermosa que se forma naturalmente y poder tener un gran mirador al final en la desembocadura con esa vista privilegiada de la represa de Salto Grande. Bueno, es una tercera etapa ambiciosa, pero estamos muy entusiasmados, muy abocados gestionando financiamiento en el CFI y en varios organismos públicos, tenemos el apoyo del gobernador y del gobierno provincial, así que no nos cabe la menor duda que eso en cuestión de tiempo lo vamos a sacar adelante. Ojalá que pronto salga realmente porque, te digo, nosotros recorremos mucho las selvas en galería, distintos ambientes y hay un ambiente muy especial, único, te diría, no existe en otro lado esta cuestión tan fusionada, ¿no? Porque está el bosque de eucaliptos que ya existía y, bueno, las especies autóctonas se han abierto camino y realmente se entrelazan de una manera muy particular y, como te decía, no es ni bosque ni es selva en galería, es, bueno, tiene ya su propia personalidad este lugar. Tiene su propia personalidad y nosotros tenemos que trabajar para las generaciones venideras, siendo responsables con el medio ambiente para que puedan seguir disfrutando de este lugar tan hermoso que es la zona del Perilago de Salto Grande y realmente ese es uno de los objetivos primordiales que tiene todo el equipo CODESAL y el equipo de gobierno provincial en la materia. Vamos a culminar esta entrevista como hemos hecho en alguna oportunidad en Paralelo Turístico, simplemente en silencio para dejar que la naturaleza hable por sus sonidos, a través del sonido del agua, ¿no? Que es tan relajante, que nos hace tan bien al alma y, bueno, te agradecemos por supuesto infinitamente y vamos a dejar algunos segunditos nada más con imágenes y sonido ambiente. Vamos a sacar la musicalización, vamos a sacar todo porque realmente la naturaleza tiene demasiada diversidad de sonidos y vale la pena que bajemos un cambio a veces y que nos detengamos para, bueno, para dejarnos invadir, ¿no?, por su magia. Bueno, yo agradecerte por acompañarnos siempre en todas las actividades que desarrollamos y me parece perfecto lo que propones, es una de las fortalezas que tiene esta zona, así que, bueno, vamos a disfrutar de tu propuesta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!